Nueve eurodiputados están involucrados en el Catergate, siguen trabajando en el Parlamento Europeo. ¿Qué? ¿Cómo se les queda el cuerpo? El Parlamento Europeo enfrenta actualmente uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de la Unión Europea. Es el caso Catergate. Varios políticos y sus socios están acusados de recibir dinero o regalos de Qatar, de ahí el nombre de Marras y otros gobiernos extranjeros para influir en la política y en los debates de la Unión Europea. Pero hasta ahora, tres de los eurodiputados que han sido arrestados y acusados preliminarmente de corrupción, blanqueo de dinero y participación en una organización criminal. Este aquí, mis queridos amigos, que siguen en activo. A ver, no sé si les van a conocer ustedes, pero les doy el nombre. Eva Kaili, Marc Tarabella y Andrea Cocholino. Nueve eurodiputados involucrados en el Catergate siguen trabajando en el Parlamento Europeo. ¿Y de qué partido son? ¿Quiénes niegan las actuaciones? Pues, a ver, déjame, además de eso, he identificado seis eurodiputados en activo. Yo te recuerdo que los primeros que surgieron eran el Partido Socialista. Pero un momentito que lo estoy buscando. Si no me equivoco, no sé si era griego o italiano, ¿no? No, de acuerdo. Griego, creo. Griego. Partido Socialista, del grupo europeo socialista. Eran los principales encausados, los primeros. Luego yo no sé, porque hubo tanta... Estamos aquí, figuras sobre todo, grandes cantidades de dinero, 250.000 euros para financiar campañas. Se menciona que un eurodiputado recibió un reloj y que un funcionario de la Unión Europea aceptó hasta 20.000 euros en efectivo. Bueno, si podemos encontrar, porque en esta noticia que me acaba de llegar no encuentro efectivamente. El origen fue el Partido Socialista Europeo, varios de sus miembros y además gente muy reconocida. Yo creo que había incluso un implicado, supuestamente implicado, un miembro del Partido Socialista Europeo Español. Si no recuerdo mal, ahora lo miraré. Pero el primer caso de identificación de este Qatargate en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, fue a consecuencia de la aparición de sobornos para apoyar las tesis y apoyar también, en su momento apoyaron, o por lo menos no se metieron mucho con el mundial de fútbol que hubo en Qatar en el año, hace ya dos años, ¿no? En el año 20, ¿no? Fue en el año 20, en el año 20, 21. Y por eso no me extraña, quiero decir que no me extraña que todavía sigan trabajando estos nuevos diputados, como tú bien dices, para el Parlamento Europeo. Pero, en cualquier caso, dentro de nada, si no mal recuerdo, en mayo, son las elecciones al Parlamento Europeo. Nuestro voto también es importante en Europa. Nuestro voto no solamente es importante en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país, sino también es importante en Europa. Votemos con responsabilidad y conciencia. O sea... El hecho se presenta Montero. Irene Montero, ¿no? La cajera de consumo, la ex canjera. Sí, sí, tiene un futuro estupendo. Es decir, que esperen que estoy reflexionando. O sea, que varios políticos y sus socios están acusados de recibir dinero o regalos de Qatar y de otros gobiernos extranjeros para influir en la política y en los debates de la Unión Europea. ¿Es esto, no? ¿Es la misma Unión Europea, perdón, que nos va a tutelar? Aparentemente, sí. Es esta, ¿no? Vale. No hay más preguntas, señoría. Por saberlo nada más. Un ex eurodiputado socialista, Pierre Panseri, que por el nombre debe ser exactamente, pues, griego, italiano, el que llegó a un acuerdo con la justicia italiana y empezó a tirar con detalles, con detalles de todos los personajes que estaba. Pero estaba la eurodiputada griega Eva Kali, estaba un montón de eurodiputados que, sorprendentemente... Eva Kali, griega, Marc Tarabella y Andrea Cocholino. Exacto. Quiero decir que todos de tendencia socialistas o cercanos al grupo parlamentario socialista. Esto estamos hablando del año de hace dos años ya, aproximadamente, y muchos de ellos, bueno, probablemente, como tú bien dices, seguirán trabajando porque no se les... No, 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 no lo digo yo. No se les quitó. Bueno, lo lees tú, quiere decir que no le quitaron el acta de parlamentario europeo. No, siguen trabajando en el Parlamento Europeo. El mismo Parlamento Europeo, la misma Unión Europea, que a nosotros, que un día fuimos invencibles, pretenden tutelarnos. La misma Unión Europea, es decir, gente que acepta dinero, regalos y sobornos de Qatar y de otros gobiernos que podemos imaginarnos para influir, vuelvo a repetir, en la política y en los debates de la Unión Europea. Esos que son los garantes de la democracia de nuestro país, que tienen que intervenir en nuestras negociaciones y son los que nos van a pasar la elección. Virgen del amor hermoso. Hay algunos eurodiputados que estuvo también en prisión. Este italiano que acabo de mencionar estuvo en prisión durante una temporada y por eso llegó a un pacto con los jueces belgas para tirar de la manta y tal. Qué vergüenza. Pero fue un escándalo muy identificado con el tema, digo, con el Grupo Parlamentario Socialista. Pero bueno, además esto, yo creo que también hay que perder un contexto un poco con todo lo que en la presidencia de la Unión Europea Pedro Sánchez ha hecho, en el que recibe también los beneplácitos del Grupo Terrorista Jamás. Es decir, un poco toda esa esfera geoestratégica en la que de alguna manera Rusia con los países con Irán, con Qatar, con todos estos países musulmanes y islámicos están intentando hacer también una pinza que están queriendo romper el peso que Europa tiene. Pues ahí también está. Es decir, aquí no es solamente un tema de probablemente corrupción económica, que evidentemente la hay, sino que evidentemente Qatar tiene unas decisiones políticas que son las que quiere, una influencia política que es la que quiere llevar a Europa y que probablemente no están a favor de los intereses de la civilización europea. Porque aquí al final lo que está en debate es cuál es la concepción de la persona, cuál es la dignidad de la persona. Entonces todos los derechos, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de la propiedad, todo eso es lo que está en juego. Todo eso es lo que el Partido Socialista, junto con ETA y Achevilu, con los golpistas, están poniendo en solfa y evidentemente eso se da en la civilización europea. Pero eso no se da en la civilización islámica integrista. O sea, no se da. Coincide con la presidencia de España de la Unión Europea y la que ha liado Parda Este, lo primero yéndose a entrevistarse con ETA y Achevilu y decir que pobrecito lo deja más. Es que clama al cielo de lo que estábamos comentando, de que lógicamente siempre va a haber ladrones. En cualquier sociedad, en cualquier estado siempre va a haber ladrones. Gente deleznable que va por lo menos a mentir o decir que representa a alguien, o representa a cualquier ciudadano con ciudadano europeo. Pero es que también es que, Donerre, es que Pedro Sánchez el que... Bueno, pero que si además, Fernando, estas ideas... Lamentable, pero ¿con quién gobierna Pedro Sánchez? Es que por eso te estoy diciendo, es que todo es... Si nosotros viviéramos en Estados Unidos o viviéramos en cualquier otra sociedad, incluso ya en el norte de Europa, es decir, veríamos que estos gilipollas... Pero el gilipollas de la mano de quién están... Pero vamos, el gilipollas de un grupo terrorista como Tegui...